Música Amigos de Tribuna Pública, pues estamos aquí con ustedes nuevamente en este nuevo año que se está iniciando ya nos dimos las felicitaciones en nuestro primer programa del año pero tengo la suerte de estar acompañado de la poeta escritora Laura Fernández Magregor Maza Laura, bienvenida. Encantada de estar nuevamente con ustedes y saludo a todos con mucho cariño Oye Laura, ¿qué te parece si en este programa escuchamos una entrevista a la pintora Casi Tibón? Ah, encantada. Casi Tibón, su primer nombre es Cristina y es un encanto de persona, es una amiga de muchos años y es una espléndida pintora que ahora igual hace caras, retratos, paisajes. El otro día en dos minutos, bueno en dos días, dos madrugadas que se levantó para tomar el popo justo cuando se está develando ella se levanta como a las cinco, comienza a arreglar todas sus cosas para poderlo pintar y al cuarto para las siete, que es cuando comienzan los colores y salir y todo me mandó la fotografía que ella tomó de primera toma No, primera instancia de... y al día siguiente ya me mandó el popo, maravilloso. Pues Laura, vámonos al taller de Cristina a ver esta entrevista que nos regaló. Encantada. Amigos, acompáñennos. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Tribuna Pública. Como podrán notar, hoy estamos en un sitio diferente, ¿verdad Laura? Muy acogedor de una pintora de gran renombre que tengo el gusto de que es además mi gran amiga la considero casi como una hermana, Cristina Casi. Exactamente. Y obviamente recuerdan a nuestra amiga Laura Fernández Magregor Maza. ¿Quién va a olvidar, verdad? ¿Con ese nombre tan largo? No, hay que ver más bien la belleza y la inteligencia, porque los nombres luego se estiran nada más. Qué peropero, ¿eh? Fantástico, gracias. Pues es la verdad. La verdad, hoy estoy con, ustedes lo ven amigos, con dos mujeres muy guapas, muy refinadas y con mucho talento. Cristina es pintora y es la viuda del maestro Gutiérrez Tibón. Sí. Gran maestro, un señor de las letras y que vivió aquí en Cuernavaca. Un renacentista, un renacentista, como dice Laura y muchas personas lo han dicho, un renacentista. ¿Cómo conociste a Gutiérrez? Ah, conocí a Gutiérrez porque vino a México un editor vasco que yo conocí y quería escribir las obras completas de Andrés Enestrosa, de Santiago Genovés y de Gutiérrez Tibón. Y quería un retrato de cada uno para ponerlo en la cuarta de Forros, en el libro. Y por ese motivo pinté Andrés Enestrosa, que quedó muy bien. A Santiago no lo pinté, lo pinté muchísimos años después. Y a Gutiérrez, pues fui a su casa a pintarlo y ahí es donde nos conocimos. ¿Y de ahí nació el amor? Sí. Qué bien, ¿en qué época fue esto? Fue en mayo del 81. ¿Y cuántos años duraste casada con Gutiérrez? Pues desde el 81 prácticamente, porque enseguida hasta el 99 de mayo también. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo era vivir con el maestro Gutiérrez, una persona tan inteligente? Me da hasta tristeza recordarlo, porque son años que se pasaron corriendo, viví en una gran armonía. Su compañera, su compañía es indescriptible. Mis hijas vivían conmigo y se entendieron con él maravillosamente. Le ayudaron en su labor. Las quiso como hijas y ellas lo quisieron como padre también. Un hombre maravilloso. Bueno, creo que todos ustedes saben cómo era Gutiérrez. Claro, yo tuve el gusto que doña Margarita López Portillo me pidiera que hiciera algunos programas con él. Y lo conocí, lo traté desde el punto de vista profesional. Bueno, acerca de esos programas que eran con Luis Espota, si no me equivoco, Diálogos Abiertos. Bueno, pues yo los voy a interrumpir, porque lo que a mí me interesa mucho es hablar de Cristina. Ah, obviamente. Y Cristina, ¿tú cuándo empezaste a pintar? Ay, mira, solita. Yo creo que empecé desde que tenía tres años. Qué bonito. Ya era una afición notoria. Yo a los cinco años ya sabía lo que quería hacer. Qué bonito. ¿Por qué? ¿Por qué maestros tuviste? Mira, tuve una temporada a la maestra Dolores Díaz de Sollano, que ella fue alumna de Germán Guedobbios. Pero llegó un momento que me dijo ella, no, mira, tú lo que quieres es hacer figura, vete con el maestro Bardazán. Y me fui con el maestro Bardazán y fue, bueno, fue una enseñanza tan profunda, un maestro tan claro para enseñar, un gran pintor, que no dejo de dar gracias a la providencia de haber llegado a tiempo, porque al poco tiempo se fue a España. Y seguiste pintando. Yo seguí pintando, me quedé un poco descontrolada porque se fue muy pronto. Ya tenía yo las bases, me vino cierta inseguridad, a veces hacía cosas muy buenas, a veces muy malas, por inseguridad. Pero me dediqué a ver la pintura que a mí me interesaba. No voy a decir que la buena o la mala, porque no hay buena ni hay mala, según, pero para la que a mí... Según tu opinión. Según mi opinión y mi sensibilidad, empecé a estudiarla y a ir a los museos y a estimularme viéndola y viendo lo que había hecho antes, tratando de mejorarlo. Y así es como he seguido, pintando día, 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 día. Y les voy a decir algo. La esencia de mi amiga Cristina y de la gran artista que es como pintora, la tengo en mi casa, en las dos, una que tengo fuera de México, que ya pronto no la tendré, pero me rodea siempre mi recámara, cubierta, tapizada de... De obra de ella. Sí, porque es una... es etérea, es fabulosa. Lástima que no traje aquí tu acróstico, porque en ese acróstico se dice lo que es Cristina para mí. Bueno, y Laura que me quiere mucho, como yo a ella. Gracias. Que eso también cuenta. Pero el cariño no entorpece los sentidos, la crítica, la vista. Y para mi gusto eres una de las mejores pintoras que hay ahorita en ese estilo tuyo en México. Claro, además, como Laura dice, no hay más que ver la obra. Ahora, yo veo que el rostro humano, el cuerpo, es recurrente en tu pintura. Me gusta mucho. Y es de lo más difícil para pintar, por la anatomía, etc. Entonces, ¿no estudiaste algo de anatomía? No, al dibujar te vas adentrando en ella. O sea, además, esculpido, mira, ese cuadro, ese lautista que está ahí, ese pífer, digamos, lo hice yo, ¿no? Entonces, al modelar estás sintiendo, ¿no? Claro. Hasta yo misma me tocaba las piernas. La dimensión, ¿no? La dimensión te tiene que dar la forma. Sí, o sea que me tocaba las piernas. O sea, yo misma tocándome sabía cómo modelarlo, ¿no? Ese, en inglés se llama The Pied Piper of Hamelin. Sí. El flautista. El hamedin. Sí, exactamente. El que se llevaba los niños. A veces piensa uno, ¿dónde habrá un flautista? Porque a veces es muy bonito. Entonces, empezaste desde muy joven a pintar, ya profesionalmente. Ah, profesionalmente, ya el maestro me consideró que yo caminara sola a los 20 años. Ah, pues es muy bonito. Me dijo, tú ya caminas sola. Eso me dijo. Y has hecho pintura aquí, en España, este… En Italia. En Italia, ya has expuesto en esos países. Ajá. Expuesto en España, en Florencia, en Guadalajara, en México, en… Ya no me acuerdo en cuántos sitios. En muchos. Inclusive, ella hizo la portada de uno de mis libros, Perlas de Pasión y Pensamiento. Y está preciosa la portada. Luego la sacas. No soy buena ilustradora. Ahora lo hubiera hecho de instinto. No tengo esa chispa, porque no soy ilustradora, pero… Quedó preciosa. Esa vez hice lo que pude. Oye, Cristina, ¿cómo divides ahora tu tiempo? Porque sé que no estás en Cuernavaca o en México, sino que eres una viajera. Uy, sí. Es como tengo tantos hijos. Los tengo en… Mira, uno lo tengo en Pamplona. Dos en Houston y otro en México. Entonces, ando saltando. ¿Y tú estás en Granada? Yo estoy en Granada. Después mi hija se va conmigo a Granada. Está ahí las vacaciones de los hijos. Después vuelve a Houston. Pero lo que me llama mucho la atención es que con toda esa actividad y ser una madre estupenda, que siempre está al cuidado de sus pollos, porque ya son más bien gallitos. Ella se da el tiempo para pintar maravillosamente bien. Ya sean cosas de España o de acá. Y le han publicado, ¿cuántos libros? En España, dos. ¿Y aquí? Uno del Politécnico. Aquí uno. Ah, no, en España, tres. Sí. ¿Y el de aquí del Politécnico? Fue en 1999. Muy interesantes. Y sabemos que pintas el cuerpo humano, pero también te gustan las flores, las naturalezas muertas. A mí me gustó todo lo que me causa una emoción en el momento. Puede ser un retrato, puede ser un paisaje, puede ser una roca, puede ser una flor. Cuando estuve yo en España, tuve la suerte de visitar la Casa Museo del maestro, no, siempre lo digo mal, Sorolla. Siempre, siempre quiero decir Sorolla, que es la esposa de, bueno, en fin. Y a ella le dicen la Sorollita, porque tiene esa calidad, cualidad increíble de la luz y los tonos. Los medios tonos. Ay, no, es soñado. Y qué, cuál de todas las técnicas que dominas es la favorita para ti? El óleo. Pero el carbón me encanta, la sanguina me encanta. Es que en cuanto me pongo con un lápiz y un papel, ya estoy encantada con eso. O me pongo con un carboncillo y un papel también, y si me pongo con óleo también. O sea, que todo me gusta. ¿La acuarela? También. ¿Te parece que es un poco más difícil la acuarela que esa primera instancia? Para mí es más, creo que es más difícil el óleo, porque la acuarela es muy difícil. La acuarela se lleva, por lo general, se lleva para paisajes, para bodegones, algo que no es tan detallado, tan exacto como tiene que ser un retrato y tan juzgado como un retrato. Claro. Entonces, ahí aunque exageres o quites o pongas, nadie nota nada, ¿no? Y el retrato te condiciona mucho. Claro, porque por lo menos el retratado se va a dar cuenta si está bien o no. El retrato es muy... Difícil. Sí, te hace sufrir mucho. Sí. Y de todos los sitios donde vives, vas y vienes, ¿sigues regresando a Cuernavaca? ¿Te inspira algo más Cuernavaca que Europa? Sí, igual. O sea, Cuernavaca para mí es algo muy especial. Estoy muy arraigada, tengo el recuerdo de Gutiérrez, sobre todo, y me gusta llegar aquí a mi casa, rodeada de las cosas de él, las cosas mías. Desgraciadamente no puedo estar todo el tiempo que yo quisiera. Yo quisiera... Bueno, yo quiero terminar mis días aquí, ¿eh? Eso sí. Pues ojalá. Eso sí. Mis días los quiero terminar en Cuernavaca. Pero ahora, claro, tengo que ir a visitar una aquí, aquí, otra allá, al otro allá, y en Granada me siento muy a gusto. Me gusta mucho, me inspira mucho, he aprendido mucho allá también, y sobre todo me hace caminar mucho. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México? Este... Bueno, Laura, ¿qué te parece, ya que estamos hablando del idioma, qué mejor escuchar un poema tan bien dicho como tú lo haces? Bueno, les tengo que decir que este sábado me invitaron a tener una convivencia o compartir una hora de poesía con Eduardo Kovalifker en la UNAM. Era un auditorio de 300 gentes, y a mí me pidieron que llevara yo puras poesías eróticas. Entonces, voy a tener el gusto de leerles una de ellas. Se llama Lujuria. Lujo universal. Lujo universal. Regalo de la naturaleza que asegura nuestra cadena vital. Tu gen se remonta al hálito del animal más complicado. Ese que logra pensar y pretende transformar tu impulso básico vital en ideal. Sin embargo, tu promesa implícita es desatar lo que a solas ansiamos y a veces provocamos. Para mí eres lujo primordial. Acepto, gustosa, envolverme en tu manto, sumergirme en la sublime sensación de tu primario y regio don, al que, golosa, añado mi imaginación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, continuemos con Cristina. Obviamente ya tienes una gran carrera, tienes un gran nombre. ¿Qué piensas hacer de aquí en adelante en cuanto al arte? Continuar. ¿Tienes inquietud por alguna nueva técnica, algún nuevo modelo? Mi inquietud es, dentro de mi técnica, dentro de lo que me gusta, pues, cada vez adquirir más conocimientos y cada vez hacerlo mejor. No, y su inquietud es pintar, pintar y pintar. Esa es mi inquietud, pintar y cada vez procurar hacerlo mejor. Ay, a veces. A veces quisiera. No se puede mejorar lo mejor. Sí, sí, sí se puede. Como dicen, baila o actúa como respira, ¿no? Es una palabra que se dice de un bailarín. Baila como si respirara o canta como si respirara. O sea, muy natural. Tan natural. Eso es lo que yo quisiera, pintar como si respirara. Ah, bueno, pues ya lo lograste. Sí, yo también. Porque tus retratos son de... De vez en cuando. Maravillosos. El del maestro es espléndido. Ajá, ajá. Espléndido. Y el de ella. Ya lo estarán ustedes viendo. Y el de ella. Sí, yo sé que es de ella. Fábuloso. No, el de ella. Pintar en trance. Cuando estás en trance. Su autorretrato está fantástico. Cuando he pintado en trance es cuando... Porque hay un momento que pierdes la noción de lo que te rodea y estás pintando sin darte cuenta. Como cuando va uno conduciendo y ya llegaste. No me di cuenta si pasé por Tres Marías o no pasé, pero llegué, ¿no? Es cuando estás en trance pintando. Eso ya nos lo están grabando, ¿verdad? Sí, sí. No nos lo están grabando. No, pero está muy bien. Todo, todo. Está perfecto. Porque sí, yo la comprendo exactamente. Se pierde. Sí, cuando me pierdo... O sea, la concentración es tan grande que... Lo demás no existe. Se borra todo. Sí. Excepto lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Si alguien quiere conseguir uno de tus cuadros, ¿hacia dónde se debe dirigir? ¿Tienes alguna página? Ah, sí, tengo una página que pone www.casitibon.com. Y aquí en la pantalla lo veremos exactamente como debe de estar para que ustedes, amigos, puedan hablar, ponerse en comunicación con esta espléndida pintora que hoy nos hizo el favor de recibirnos aquí en su casa estudio, en la ciudad de Cuernavaca. No, pues la agradecida soy yo que se hayan fijado en mí. Cómo no, cómo no. Y yo me despido como siempre, felizmente y muy contenta de estar con mis dos amigos. Y yo también. En esta sección entre amigos. Entre amigos, eso, entre amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.